Compartir diversión y aprendizaje durante las vacaciones de verano es la mejor fórmula para disfrutar en familia del tiempo libre y la cocina puede convertirse en nuestro perfecto aliado. Un buen ejemplo es este taller culinario a cargo de la cocinera Ada Parellada, que ha creado nuevas recetas a base de zumos que son a la vez saludables y fáciles de hacer junto a los niños. Las natillas de siempre, pero sustituyendo la leche por zumo de piña. Entonces lo que nos va a quedar es una natilla mucho más fresca, porque ya no tiene la leche, por lo tanto ya de cara al verano mucho más fresca, mucho más ligera y con sabor a piña. El resultado es este, un placer para la vista y el paladar. Las combinaciones son numerosas y todas muy apetecibles, como por ejemplo el plátano y chocolate fusión. Hemos rebañado y luego hemos echado los cereales aquí y hemos puesto el palillo. Y luego lo vamos a meter en el congelador. Por último, bañarlo en zumo de plátano. Gelatina de naranja con cerezas, tres sabores helados o yogur y arándano rojo. Los niños han disfrutado al máximo y tienen claros sus sabores preferidos. El de naranja. Plátano. Arándano. El arándano. Sus padres esta vez han seguido su ejemplo. Es una forma divertida de pasar una mañana de verano. Yo pensaba que el zumo era exprimirlo y beberlo y nada más. Y la verdad es que estoy aprendiendo y me ha costado mucho. Para conseguir estos sabores, eso sí, hay un factor indispensable. Si tienes una buena materia prima, la tienes salvado. Entonces después un poquito de técnica y un poquito de gracia, 10 de técnica y 10 de gracia, 100% éxito. El mejor consejo, dar rienda suelta a la imaginación.